El director de la Junta Distrital de Jorgillo, perteneciente al municipio de Vallejuelo, provincia de San Juan, el doctor Erick Montero, pide a las autoridades sanitarias de San Juan una rápida intervención tras la muerte de cuatro personas en sólo 48 horas. Buenas tardes, le habla el doctor Erick Montero, síndico del distrito municipal de Jorgillo, municipio de Vallejuelo, provincia de San Juan. Por este medio les hemos llamado a las autoridades de salud pública para que intervengan nuestra comunidad. En menos de 48 horas han fallecido cuatro personas. El doctor Erick Montero no confirma que esas personas murieran de COVID-19, pero tampoco lo descarta. No podemos decir que murieron de COVID, pero tampoco podemos descartar porque no se le hizo la prueba. Nosotros tenemos amigos, tenemos familiares que están positivos. Yo tengo síntomas, mi esposa también solicitamos la prueba desde el martes y no hemos recibido respuesta sobre eso y se están muriendo personas. El doctor Montero, como director de la Junta Distrital de Jorgillo, ha tenido contacto con más del 50% de la población, por lo que le urge que salud pública intervenga a la zona. Yo he tenido contacto con más del 50% de la población, por eso nosotros necesitamos la intervención urgente de salud pública en nuestra comunidad. Esperamos que las autoridades de salud pública atiendan el llamado que hace el director de la Junta Distrital de Jorgillo, doctor Erick Montero, y que se hagan las pruebas necesarias para detectar si hay infectados y de esta manera adoptar las medidas sanitarias de rigor para evitar más contagiados. Hemos tenido contacto vía WhatsApp con comunitarios de la zona que nos dicen sentirse muy preocupados ya que es una comunidad pobre y su mayor preocupación son los niños y adultos mayores. Así que por este medio solicitan a salud pública acudir a Jorgillo lo más rápido posible. Para Jochi te informa José Alcántara Jochi. Buenas tardes, le habla el doctor Erick Montero, síndico del Distrito Municipal de Jorgillo, municipio de Vallevuelo, provincia de San Juan. Por este medio les hemos llamado a las autoridades de salud pública para que intervengan en nuestra comunidad. En menos de 48 horas han fallecido 4 personas. No podemos decir que murieron de COVID, pero tampoco podemos descartar porque no se les hizo la prueba. Nosotros tenemos amigos, tenemos familiares que están positivos. Yo tengo síntomas, mi esposa también solicitamos la prueba desde el martes y no hemos recibido respuesta sobre eso. Y se están muriendo personas. Yo he tenido contacto con más del 50% de la población. Por eso nosotros necesitamos la intervención urgente de salud pública en nuestra comunidad.